No sé bien qué día estoy, solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos Yo sé, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a perder Por eso aprovecho esta noche mucha vez, estoy solo una vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender No me importa borrear las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder Siempre trabasos vacíos con agua de la ciudad Oye, levanta los brazos mujer a poco y ponte esta noche a bailar No sé bien qué día estoy, solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a ver Por eso aprovecho esta noche, por eso aprovecho esta noche Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a perder Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a perder Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a perder Siempre, siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad Que la nuestra es agua de la ciudad Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Y ya, levanta los brazos mujer a poco y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Aquí te quiero decir No te preocupes mi amor Que yo te voy a entender Que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua de río Mezclada con mar Oye, levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río Mezclada con mar Oye Gracias.